hola y bienvenidos fans servia games soy leviator y por raro que parezca si estamos en minecraft en un servidor y bueno mi dinero está por aquí josema no te hizo que vengas aquí estás en los bueno vamos a jugar a un skyward por ejemplo bien eso que fue el regalé el minecraft a josema por su cumple bien eso que eso que en serio me va a hacer perder el vídeo con esto dónde estás si veo tu pantalla estás a mi lado o sea mira te dicen gracias no ha sido a mí no bueno es un pollo verde porque porque es más raro un pollo verde y ya está es a su skin va vámonos a jugar al skyward ya está voy a ver si no me matas que somos equipo yo tenía que comprobar que a ver vamos a ver si hay alguno que tenga alguien la verdad entremos al primero todo el mundo va al primero pero el primero está ocupado pues al segundo hijo está en el segundo a ver si viene alguien bueno que te cuentas va a ser la arena así va a ser no que va huele a tierra pero espero que sea así para agujerear equipos ah puedes elegir el equipo elige el equipo 3 hola hola donde la cosa que no es un equipo la cosa que es para elegir equipos cual la silla de montar el 3 el 3 el 3 el 3 el 3 el 3 y el mismo equipo ya no puedes matar ni ni aunque quieras ya somos 7 tenemos que portarnos bien me tosas en la cara de la gracia mía somos 4 en nuestro equipo todo el mundo se ha metido en el equipo 3 hay 4 personas en nuestro equipo mira somos nosotros 4 hay que encontrar recursos y todo eso si claro hombre no claro matar al otro equipo que se está pasando no lo se que estáis haciendo aquí hay un montón de armas y cosas ya tengo armas el equipo 1 ha sido eliminado ¿dónde estás? mira toma, 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 toma una espada un par de manzanitas una poción de vida vámonos para aquí, para aquí, para aquí esperad eh, que no, no, ¿cómo salimos de aquí? ah, por aquí ahí abajo tiene que ver algo nuevo ¡ostras! ¿has llegado? ¡Uy, uy, uy, uy! que hay uno de diamante Josema ¿qué? que hay uno de diamante míralo que mira por mí ¡no! que me caigo ¡que lo mato! ¡Woo! ¡Woo! en tu boca ¡lo he matado! Ángel ¿qué? tengo 6 de TNT ¿pero me lo he matado? que tengo 6 de TNT nunca pensé que ocurriría pero he matado a un tío y este tío está matando lobos ¡eh! ¿me da el escudo? ¿vienes o qué? si encuentro algo no, tú no o sea, el otro ¿tú dónde estás? mira, estás ahí abajo estás ahí abajo te triste ¡ah! ¡no! ¡ah! no me ha salido bien no me ha salido como esperaba Ángel tengo un problema he generado un ghast ¿lo has visto? ¿cómo? oh fuck si tuviera un arco ¿se ha caído? ¿no? sí, se ha caído ¡eh! ¡hasta luego! ¿te he matado? no, espera ¡cosema! ¡que el ghast lo he puesto yo! ¡me cago él! ¡cosema! ¡que el ghast lo he puesto yo! ¿cómo lo quito? ¿cuántos quedamos? nos queda un malo solo ¿eh? ¿estás haciendo una escalera? es que yo no puedo subir ¡qué épico! ha hecho una escalera mira, ahí está el malo ¡va por ti! ¡va por ti! ¡vosema! ¡va por ti! ¿dónde está? ¿dónde está? ahí están ahí ¿por darle? pegándose están pegándose es que yo no llego ¡vosema! 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 los tienes debajo ¿eh? ahí sí se me atan entre ellos vale, vale los tienes encima los tienes encima los tienes encima ¿eh? si sube por la escalera le puedes pegar ya, espérate ¿cómo que es tan fácil, hombre? si le suelto un ghast ¿qué pasa? justo al lado así en plan ¡hey! ¿qué pasa? es que me va a tirar a mí yo le he soltado un ghast a ver si funciona es que me está atacando a mí el ghast no ha funcionado porque está atacando a mí ¡te pego! ¡ah! ¡mueve! ¡oh! solo quedas tú ¡oh, josema! está poniendo en fin en fin está poniendo escaleras el jose más salvaje ¡ostras! como funcione tu plan no tienes reston, ¿verdad? ¡oh, fuck! no tengo ¡sí! ¡tienes antorchas de reston! el jose más salvaje mira, arriba hay un montonazo de objetos ¿eh? oh, pero van a spawner quizá lo de los ghast no sea la mejor idea ¡no me jodas, que hay hierro! ¡ah! ¡rompelo con la mano! ¡pás más dinamita! ¡tienes más dinamita! eh, mi ghast está atacando ¿a ti o a tu enemigo? o a tu enemigo ¡ay, que me he envenenido! el ghast está atacando a tu enemigo ¡ostras! está nada de vida, ¿eh? 14 y quemándose al final el ghast oh, fuck tengo un problema, Ángel ¿qué? ¿qué me pasa con la dinamita? no sé pasar ¿qué te has pasado con la dinamita? con bloques ya claro ¿no tienes ninguno? quita madera de otro lado ¿algún bloque tendrás que tener? ¡bueno! ¿podría haber salido bien? ¿o podría haber salido mal? ¿ya sabes? ¿ha salido mal? ¿así que ha salido mal? no pasa nada venga, otra sin cortar ni nada bueno, oye podría haber salido a ver, a ver las opciones eran ¿salir bien o salir mal? ha salido mal pero podría haber salido bien has estado a punto has estado a puntito solo que te has caído ¿por qué ves un paquete? no pasa nada igual, al mismo sitio ¿al uno? sí, al uno pero tú, estate contento has sobrevivido más que yo técnicamente has sobrevivido más que yo métete en el equipo esta vez hola, ¿cuánto equipo? en el nueve no, siete vale, pues siete no, siete no pues ya veo, siete ahora ahora esperar hay que votar ah, puedes votar ¿cuántos corazones? cinco voy a votar a veinte veinte o sea, puedes votar a todo cofres uh, OP vamos a poner cofres OP en plan, todo con un montonazo de objetos mira, Josema esta vez es muy fácil, ¿eh? no mueras y no te metas en un river del que no puedas salir no te metas en un sitio en el que digas a lo mejor de aquí luego no puedo salir tío, no puedo matar a Spiderman es la primera vez en este juego en esta primera vez pero, ¿veinte corazones? claro estos son veinte corazones ¿esos son veinte corazones? claro medio corazón eso es la primera vez en un vale ¡ah! estamos con Spiderman adiós hasta luego estamos con Spiderman, ¿eh? nuestro amigo y vecino Spiderman enemigos a la derecha enemigos a la izquierda enemigos por todos lados este es un huevo, ¿eh? un huevo de de huevo de de huevo de verdad ¿dónde estás? uy, casi lo tiro iba a tener dos tiene arcos tiene arcos ¿tú tienes arco? no espera, me bajo abajo yo también como los cobardes ¿tú tienes armas? toma, toma ¡no! puta ¡fuera! ¡ah! ¡lo ha matado! ¡ah! ¡ah! no, pero lo ha matado el ¡ahora sí! lo has matado muy bien bien hecho, Josema ¡ayama genius! ¡men! ¡oh yeah! vamos a robarle cosas te voy a comer unas cubas galletas necesito un arco necesito un arco necesito un arco no tiene nada un hacha de diamante así me gusta tengo una flecha toma, para ti te pillas un arco toma, un peto protección de unos pantacas guapos, guapos ¡ah! leo, leo toma, un hacha guapa también ha echaste ¡hemos ganado! ¿ya está? ¿en serio? ah no, reiniciado ah, va, reiniciado en 5 minutos vale, pero por por cosas de de server ¿sabes? ¿vamos al medio o qué? ¿tienes un arco o no? ah, pues vamos pues vamos al medio tengo una caña te putean la caña te putean la caña al medio ¿seguro? pero vamos a ver ¿quiénes quedan? pues nosotros quedan 5 jugadores y si aquí estamos nosotros 3 pues quedan los otros 2 que podrían estar en un equipo o no estarlo toma, toma, toma toma te estoy tirando bueno, si, estaré dando al otro venga, chico bloques, bloques bloques yo tengo el horizonte toma pero si te da un montón es que el bloque toma este te está tirando más ¡es un arco! para mí ¿tú tienes arco o no? sí, tengo flechas dámelas toma el arco ¿estamos con striders? 12 flechas ¿dónde están? aquí más tengo yo toma, toma, toma toma toma, toma José, José, José te voy a ir de arriba ¿dónde? toma y un hacha te la puedes meter por el culo también tengo un casco para ti un casco ¡uh! que guay aquí nos podemos poner a tope tengo manzanas de noche y un underpearl y dinamita que la voy a dejar de Josema se la voy a quitar para que no la coja y ya tengo 5 pero hay unos 10 activadores tengo un mechero ¡oh mierda! estamos abajo los negados ¿dónde están el resto? diamante ¡eh! un arco encantado este me lo quedo para mí ¿tiene infinidad? ¿dónde estás? ¡tiene infinidad! aquí abajo aquí abajo un montón de cosas pero esto no lo usa nadie ¿tienes? ¿qué? ¿flechas? sí toma, toma, toma solo necesito una pues dame la flecha toma, aquí doy ¿quieres un arconcinito? sí aquí abajo, aquí abajo a mí se me da mejor los arcos Joséma, aquí abajo aquí abajo te has retirado han puesto uno han puesto un casco vámonos toma, pero ponte un casco loco ¿me he quedado bugueado? ahora espera, espera, espera están pegándose ahí fuera espera como la hemos perdido a nuestro amigo era el Strider ¡corre! ¡corre! pero si somos más poderosos que ellos al menos yo yo tengo la ¡ah! que han venido los dos ¡prendelo! ¡prende la dinamita! ¡que no te cojan con vida! soy más fuerte que ellos tengo la me tomo una manzana de noche ¡curre! 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 ¡hala! ¡olé! me tomo la manzana de noche ¡apá! ¡eh! ¡bien! soy el ganador y dice Strider ¡sí! bueno, pues ya está aquí termina el episodio ha estado bien venga pues nada para más juegos con minero ¿dónde estás? ponga en su tarjeta de crédito sí, exacto veamos a todos hasta la próxima ¡hasta luego! ¡adiós!